En la Corte Suprema una victoria para el presidente y una derrota para inmigrantes. En medio de protestas, Trump celebraba en la Casa Blanca. Es un tremendo éxito para los estadounidenses, sostuvo. En una dividida votación donde se impuso el voto conservador de 5 a favor y 4 en contra, el Supremo consideró legal la orden ejecutiva del presidente que prohíbe el ingreso a personas de países en su mayoría musulmanes. La Corte Suprema hoy ha fallado a este país, ha dejado que las políticas discriminatorias de Trump hoy continúen. La Corte sostuvo que los demandantes no demostraron que el veto viola las leyes migratorias o la primera enmienda de la Constitución y rechazó el legado de discriminación a países musulmanes. El presidente del Supremo, John Roberts, señaló que las leyes de migración le dan al presidente amplia discreción para suspender la entrada de no ciudadanos a Estados Unidos. A nombre de la minoría, la jueza Sonia Sotomayor escribió que sus colegas ignoraron los hechos, malinterpretaron nuestros precedentes legales y se cegaron al dolor y sufrimiento de un sinnúmero de familias. Decir que el presidente puede unilateralmente por su poder como presidente excluir la entrada de personas de cualquier país es un momento peligroso. La última versión del veto migratorio afecta a ciudadanos de Irán, Siria, Libia, Somalia y Yemen. También a funcionarios y sus familiares de Corea del Norte y Venezuela. Muchos de los que están aquí dicen que la decisión de la Corte de hoy separa también a sus familias. Esta iraní dice que el veto también ha separado a su familia. Tengo tías, tíos y primos que no pueden venir. En Washington, Claudio Seda, Universidad. Gracias por ver el video.